En un verdadero problema se ha convertido la revocatoria del nombramiento de Óscar Eladio Galvis como personero del municipio, a lo que él indica que no se están realizando las acciones de acuerdo a la ley. Los concejales tienen los dos fallos en las manos y ellos solo decían acatar uno. Ahí me están vulnerando mis derechos. El juzgado primero también me vulneró mis derechos. No me notificó nunca, no me llamó nunca, no me envió ni un correo. Entonces presento una acción de tutela porque me vulneró mi derecho al debido proceso, del derecho al trabajo, entre otros. Según el abogado, el personero electo encargado no es idóneo para este cargo, pues hay conflicto de intereses, razón por la cual interpuso una denuncia. El doctor viene a solicitarme empalme, vino esta mañana. Yo no puedo hacer un empalme porque ya presenté una denuncia en la Procuraduría Nacional y Provincial donde yo manifiesto primero la violación a los derechos que me hacen, pero al mismo tiempo tengo que manifestar que la persona que el consejo está encargando fue una persona que trabajó en la campaña del doctor Samir, que hoy es nuestro alcalde. Oscar Eladio se basa en que sus derechos fueron vulnerados al no ser notificado de nada de lo que estaba pasando y que para poder defender los derechos de los ocañeros primero debe velar por los propios.